Y continuamos con temas vinculados al ámbito político, porque en Atlántida el precandidato Álvaro Delgado, el precandidato al Partido Nacional, defendió la gestión del gobierno a pesar, dijo, de las cinco crisis que transitaron en este periodo y de las críticas del Frente Amplio. Los que quieren discutir, a ver, pueden discutir con nosotros, pueden discutir con los legisladores, pueden discutir con los ministros, pero no pueden discutir con la realidad. ¿Saben por qué no pueden discutir con la realidad? Porque es objetiva. ¿Por qué es objetiva? Entonces, le pueden dar el relato que quieras, pero la realidad les pasa por arriba, como le pasó a la sociedad cuando quisieron poner palos en la rueda en los momentos más difíciles del Uruguay. La realidad les pasa por arriba. ¿Qué realidad? Bueno, porque a pesar de las cinco crisis, logramos ordenar la casa, poner el Uruguay de pie y hacerlo caminar. Hoy tenemos una inflación que es casi la mitad del 2019. Esa es la realidad. Contra eso no se puede discutir. Les puede gustar o no les puede gustar. Pero como son datos positivos para la gente, les puede servir o no les puede servir. Gustar, me parece que es difícil que no les guste, porque entonces no estamos hablando de lo que nosotros entendemos que debe ser la política. Esa es la realidad. El Frente Amplio puede discutir con cualquier relato lo que no puede discutir es con la realidad. En Argentina, el presidente Javier Milei viaja por primera vez desde que asumió al interior del país. Visitará la provincia de Corrientes, que fue la única que recibió aportes del Tesoro Nacional el pasado mes. Repasamos esta y otras noticias en el siguiente compacto. El presidente argentino Javier Milei enfrenta el tramo más crítico del ajuste con sectores aliados y el peronismo lanzado a una oposición hostil entre la falta de gobernabilidad y un posible acuerdo con Mauricio Macri. Mientras tanto, la pobreza escaló al 57% en enero y se espera que en febrero se incremente. A su vez, el gobierno de Javier Milei convocará a los gremios nacionales docentes y prepara un decreto para declarar a la educación servicio esencial y neutralizar un eventual paro al comienzo de clases. Desde el pasado viernes, el día de la muerte del opositor ruso Alexei Navalny, han sido detenidas unas 400 personas, 150 de las cuales ya han sido condenadas a penas cortas de cárcel. Los ciudadanos rusos, pese a la advertencia, siguen depositando flores en homenaje tras la repentina muerte en la prisión del Ártico. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que sus fuerzas tomaron el sábado el control total de Avdika, objetivo de intensos combates desde hace cuatro meses, incluida la planta química y de coque de la ciudad ucraniana. El gobierno israelí hace oídos sordos al llamamiento de la comunidad internacional a detener su ofensiva militar en Rafah, donde un millón y medio de palestinos buscan refugio. Israel advirtió que invadirá la ciudad si los rehenes israelíes no son liberados antes del mes sagrado del Ramadán, que comienza el próximo 10 de marzo. A todo esto, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva comparó las acciones de Israel en la Franja de Gaza con el exterminio de los judíos por parte de Hitler. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, respondió culpándolo de trivializar el holocausto. Euforia en el PP gallego tras una sufrida campaña y Galicia le ha mandado un mensaje a España, dicen sus integrantes, dado que con el 100% de los votos escrutados en las elecciones regionales al Parlamento de Galicia, el Partido Popular de Alfonso Rueda reeditó su mayoría absoluta con 40 escaños.